Soy pájaro que al volar, vuela libre como el viento. Con aires del sotavento oigo la brisa del mar. Y en el vaivén del palmar, del llano y de la pradera, conocí a la petenera, la llorona y la sandunga. Mi libertad que es fecunda, no conoce las fronteras. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, y de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, y de contrabando. Ay sí, ay no, canta y no llores, que cantando se alegran. Cielito lindo, los corazones. El día que yo me muera, a favor te pido, a favor te pido. Vaya para mi sepulcro y de tu suspiro, de tu suspiro. El día que yo me muera, a favor te pido. Vaya para mi sepulcro y de tu suspiro, de tu suspiro.